¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en CNC, tu canal de informaciones en Colchagua. Partimos revisando lo que fue una importante reunión de los consejeros regionales de todo nuestro país desarrollada en Santa Cruz. Santa Cruz fue la comuna elegida para ser la sede del primer día de la Jornada Nacional de Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, que fue organizada por la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El objetivo de esta actividad fue capacitar a los consejeros regionales de todo el país en distintas materias como la ley del lobby, la jurisprudencia de la Contraloría de los CORE y el avance de la modificación de la que traspasa competencias a los gobiernos regionales, entre otros temas. Muy agradecidos del alcalde de la comuna por habernos recibido, acogido acá en el edificio consistorial nuevito, impecable que tienen en Santa Cruz. Y bueno, esto se trata de una reunión nacional de todos los consejeros regionales de Chile. Entonces es súper importante que hayan venido, hayan aceptado la invitación de venir a la región de O'Higgins, por un lado, y lo otro, venir al corazón de la región. Acá en Santa Cruz, mañana vamos a estar en Pumanque, y en esto evidentemente ha tenido mucho que ver, yo lo quiero agradecer a través de este canal, mucho que ver Pablo Larenas. Yo quiero agradecer mucho a nuestro colega, don Pablo Larenas, quien ha conseguido poner en escena todo lo que se ha necesitado para que la Asociación de Consejeros Nacionales haya podido venir a sesionar acá a la región de O'Higgins, y en específico a Santa Cruz. Y finalmente, agradecer la cobertura del canal de Noticias de Colchagua, CNC, por haber venido y haber acogido también esta invitación. Los consejeros regionales están muy agradecidos de la labor de ustedes como canal, informando siempre a toda la comunidad. Esta es una invitación que nos hicieron los consejeros regionales de esta región, de poder venir a sesionar a una hermosa ciudad que tiene un atractivo turístico y un polo de desarrollo bastante importante, donde vamos a abordar temas que tienen que ver con el traspaso de competencias, los dos proyectos de ley que hoy día están en el Congreso, que tienen que ver con la elección del Intendente, el traspaso de competencias, la ley del lobby. Y de eso esperamos sacar conclusiones que nos permitan una agenda de trabajo en materia de descentralización. Nosotros tenemos observaciones a los proyectos que ha planteado el gobierno en materia de descentralización. Nosotros queremos pasar de lleno de un Estado centralizado, un Estado descentralizado, donde las decisiones se tomen en el territorio, en la comuna, en la región, y no en organismos nacionales y desde oficinas desde el nivel central. Por lo tanto, hemos tenido un muy buen recibimiento de parte de la Ciudad Intendenta, del municipio de Santa Cruz y de los consejeros regionales, y esperamos que esta reunión nos permita poder fortalecer el trabajo de cada uno de los consejeros regionales de Chile. En la ceremonia de inauguración de la jornada estuvo presente la Intendenta Regional, quien destacó que esta importante reunión se haya realizado en Santa Cruz, ya que da relevancia a ciudades emergentes, descentralizando la toma de decisiones en las capitales regionales. Creo que es una muy buena instancia para que los consejeros regionales de distintos lugares del país puedan conocer nuestra hermosa región. Ya le dábamos la bienvenida a ellos para que tengan una actividad muy fructífera, pero por sobre todo que tengan la oportunidad de conocer Santa Cruz, el Valle de Colchagua, y las comunas aledañas que tenemos tanto que mostrar en términos turísticos y también de desarrollo económico. Así que nos sentimos orgullosos que nuestros consejeros regionales hayan propuesto realizar esta capacitación nacional aquí en nuestra región. Bueno, para nosotros es un halago que el seminario de consejeros regionales a nivel nacional se realiza en la comuna de Santa Cruz. Somos una comuna base para lo que son las provincias de Colchagua y Hernán Alcaro, por eso, y para la región, por eso es muy importante para nosotros poder tener la posibilidad de que este encuentro se realice acá, en donde se están discutiendo algunas leyes. Tenemos también la participación además de los consejeros regionales de nuestra región, a nivel nacional también de nuestra intendenta, Marín Contrera, y eso nos tiene muy orgullosos porque realmente nos hace sentirnos que estamos haciendo lo correcto dentro de lo que son las políticas comunales. También agradecer también a los consejeros regionales que han tomado la disposición de hacer este consejo acá en nuestra comuna y de esa forma poder seguir creciendo en conjunto. Somos todos servidores públicos, es importante que se realicen o se vayan dando los lineamientos a seguir dentro del planteamiento de los colegios a nivel nacional en nuestra comuna y creo que nos hace sentirnos también orgullosos de lo que está pasando en la región. La jornada que reunió a los consejeros regionales de todas las regiones se extendió durante todo el día en el municipio local y se replicará en diversas localidades del país, con el fin de acercar el trabajo de los consejeros a la comunidad, dando a conocer sus funciones y representatividad social. Y en el ámbito político, el expresidente Ricardo Lagos visitó la ciudad de San Fernando, esto en el marco de la segunda escuela Orlando Letelier. En el marco de la segunda escuela organizada por la Fundación Orlando Letelier, Ricardo Lagos visitó la ciudad de San Fernando para dar inicio a esta nueva instancia. En la oportunidad, el expresidente recordó su cercanía con Orlando Letelier. Bueno, con Orlando tuvimos una relación de apistad, tuvimos una relación de camaradería, tanto en la época que fue parte del gobierno como en la época posterior, cuando le tocó vivir en Estados Unidos. Mantuvimos una relación hasta el momento del trágico atentado que sufrió. ¿Ahora su exposición? Bueno, espero tratar de abordar lo que se refiere aquí, sobre cuáles son los desafíos futuros a partir del Chile de hoy. Durante la ceremonia de inicio de este diálogo político, también tuvo la palabra el senador de la República, Juan Pablo Letelier, gestor de esta iniciativa, en conjunto con diversas autoridades de la región. Él tiene una historia de vida, que tiene una de sus raíces, una comuna vecina, que es el ritmo donde parte de su familia, en todos los países, en el día de hoy hay una escuela que lleva el nombre de su abuela, de su madre. Seguimos revisando más noticias. Seguimos en CNC, tu canal de informaciones en Colchagua. Con la presencia del subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa, la gobernadora de la provincia de Colchagua, Carolina Cúcumides Calderón, y el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo Cornejo, entre otras autoridades, se dio inicio al proyecto de telefonía e internet en el sector rural de Panamá. Este proyecto es ejecutado por la empresa Entel e impulsado por la subsecretaría de telecomunicaciones del gobierno, donde el municipio de Santa Cruz ha querido apoyar a la junta de vecinos y habitantes del sector para ir eliminando los problemas de conectividad en la zona. Esta es una inauguración que lo estamos haciendo en 20 localidades de la región. Estamos hablando de 20 localidades, tal como Panamá. No tienen ningún tipo de acceso, hoy día cuentan. Hay que mencionar también que en Panamá existe una pequeña escuela local, pública, y que también van a estar beneficiados, de tal forma que la reforma de la educación, que al final va a todos, también afecte a los niños que están viviendo acá. Por su parte, la gobernadora de la provincia de Colchagua, Carolina Cúcumides Calderón, valoró esta iniciativa. La verdad es que, como bien lo decía nuestro alcalde también muchas veces, la gente de este sector queda aislada incluso de los temas más importantes y sociales, como es el acceso a la salud pública y al hospital de Santa Cruz, y tenían que salir y movilizarse para poder conectarse. Hoy día esto ha quedado solucionado, estamos completamente conectados, y eso queremos celebrarlo y, por supuesto, acompañar a nuestro subsecretario, en que esta noticia nos trae un marco de un país más justo, más solidario, y que todo por todo, por sobre todo, que todos valemos lo mismo, independiente del sector donde vivamos o independiente de la cuna donde hemos nacido. La verdad es que todas estas comunidades aisladas se merecen, son ciudadanos igual que los que viven en la grande urbe, y la verdad es que todos tenemos el derecho al conocimiento y a las comunicaciones por justicia social. Y muy contentos porque hoy día Panamá tiene ya internet y una antena que nos va a ofrecer mucho, a nuestro sector, los colegios, para comunicar a las municipalidades, a los hospitales, a muchas partes hoy día. William Arevalov, alcalde de Santa Cruz, señaló que este proyecto dará mejor condición de vida a personas que viven más alejadas. Así que como alcalde, quiero agradecer tanto a la empresa Entel, quien desarrolló el proyecto, a la subsecretaría de Telecomunicaciones, a la gobernadora y a toda la autoridad que hicieron posible que esto pudiera coquetarse en tiempo y forma con respecto al proyecto que estaba en ejecución. Así que un abrazo para todo el sector de Panamá y que podamos tener vinculaciones, tal como lo estamos haciendo hasta el minuto, y que tengamos más desarrollo para Santa Cruz. Así el sector de Panamá vive un importante hito comunicacional, donde se refleja que Santa Cruz ha cambiado. Ahora nos vamos al área de perfeccionamiento y también educacional. Pongan mucha atención a la siguiente nota. Un importante convenio para la comunidad santacruzana firmó hace unos días el Instituto Nuevos Conocimientos con la Escuela Europea de Negocios, el cual otorgará programas de magíster. De esta forma que los profesionales de la zona desde ahora no tendrán que viajar a otras ciudades para realizar un posgrado, ya que la modalidad que desde ahora ofrece el Instituto Nuevos Conocimientos es a través de un 70% de clases online y 30% de clases presenciales realizadas en las dependencias del Instituto en Santa Cruz. Descentralizamos Santiago para formar ya gente con pregrado en Santa Cruz, llegando a los MBA, llegando a los magísteres tributarios, y una gama de magísteres muy convenientes para la ciudad y para la región y comuna, y provincia, como lo quieras nombrar. ¿Esa es la importancia? ¿Es que ya la gente de acá de Santa Cruz no va a necesitar capacitarse en Santiago o perfeccionarse más bien en Santiago, aprovechando esta oportunidad que está dando hoy el Instituto? Por supuesto, el tema de fondo y yo creo que una virtud de esta naturaleza es el hecho de que descentralizamos Santiago de esta forma, y así podemos aprovechar con mayor holgura el tiempo con nuestra familia y también trabajar de los espacios en blanco que tenemos dentro de nuestro trabajo. Las maestrías brindan herramientas prácticas necesarias para competir en un mundo globalizado como el actual, por lo que se convierte en una gran oportunidad para obtener mejores trabajos y por ende mejores ingresos para el profesional y su familia. Los programas que entrega el Instituto Nuevos Conocimientos van enfocados principalmente a la parte ejecutiva, administrativa y gerencial de las empresas privadas y públicas de nuestra zona y a todos los profesionales que tengan más de ocho semestres de educación superior. La idea surgió en base a una investigación de detección de necesidades realizada en conjunto por el Instituto Nuevos Conocimientos con la Escuela Europea de Negocios que busca acercar este perfeccionamiento a la gente de la zona, ahorrando el costo que significa trasladarse a grandes ciudades donde se encuentran las instituciones de educación que hasta ahora impartían exclusivamente este tipo de perfeccionamiento. De esta forma es que el Instituto Nuevos Conocimientos entrega una nueva herramienta de perfeccionamiento para todas las empresas y profesionales de la zona. Una invitación formulada para toda la comunidad santacruzana para que aproveche las diversas alternativas de capacitación y perfeccionamiento que ofrece el santacruzano Instituto Nuevos Conocimientos. Bueno, seguimos revisando más noticias y más informaciones en CNC. Con una gran asistencia de público se inauguró este pasado viernes 30 de enero la primera Feria Expo Prodezal Santa Cruz 2015, en ocasión en la que estuvo presente el alcalde de la comuna, William Arevalo, el director regional de INDAP, Carlos Felipe Vergara, y el jefe técnico de Prodezal, Joaquín Arriagada, junto a la participación de autoridades comunales, usuarios de programas, vecinos y turistas que fueron parte del evento, que reunió en diferentes estandes lo mejor de la agricultura de la comuna, donde además destacó una innovadora granja educativa que se instaló en la Plaza de Armas. En el acto, Carlos Felipe Vergara, director regional de INDAP. Sin la colaboración de usted, alcalde, creo que sería imposible organizar esta muestra, por lo tanto, no me queda más que felicitarlos, agradecerlos y desearles el mayor de los éxitos. Y a todos quienes puedan comprar, por favor, aprovechen la oportunidad, recuerden que estos productos no están siempre al alcance de ustedes. Muchas gracias. Creo reconocer lo que está haciendo el equipo Prodezal, porque también parte de lo que es Santa Cruz, en lo que es el potencial turístico hoy día, generalmente se debe a lo que ustedes han podido generar de forma indirecta o directa en el campo. Y eso es parte de la mancomunión que tenemos que tener como comuna, en no olvidarnos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. Por su parte, Rosa Galás, usuario Prodezal, destacó la importancia del trabajo de este grupo de emprendedores que se ve reflejado en esta feria. Quiero agradecer a la Municipalidad de Santa Cruz e INDAP por esta oportunidad que nos brinda de poder mostrar a la comunidad nuestro trabajo, que con tanto sacrificio y esfuerzo construimos día a día en los campos de Santa Cruz. Quiero agradecer especialmente al equipo técnico de Prodezal, quienes con su compañía constante los invitan a superarnos día a día. Luis Enrique Barnechea González, de Rincón de Iáquil, dio a conocer su proyecto de carbón, donde una mula ayuda al trabajo de este pequeño agricultor. El carbón significa la mula acarrea la madera. Eso que significa, pongámosle ya, es la madera, en los ganchos. Y de los ganchos uno ve ya los hornos y procesa el carbón, que sale así como está en los sacos allá abiertos. Pues lo que permitió el alcalde, muy bien hecho. Ha sido una cosa espectacular. Tanto turistas como los propios habitantes de Santa Cruz destacaron esta feria. ¿Qué fue lo que hiciste de Santa Cruz? Una propuesta súper entretenida para los niños, para Santa Cruz en general, en todo caso, porque ya hemos tenido alto avance en lo que es todo lo turístico y esto atrae mucho más gente. Me gustaron los caballitos, porque son tiernos. Súper bueno, súper linda para los niños, para que conozcan sobre los animales, de las cruzas de los animales. O sea, súper lindo. Está bonito porque recién venimos, llegamos hoy día en la mañana y vinimos a conocer. Y lo primero que nos pareció bonito esto. Los animales, cosas que para allá no se ven. Y todo otro lo verde, que es bonito en esta región. Ayer nosotros teníamos puro desierto. Pasé rápido por ahí, pero vi que había buena gastronomía. Porque entretene uno, en el pueblo, los animales, en el pueblo, y uno es sacadero también. Rico, especialmente en toda la comida, la gente, todas las frutas. Él también, amigo, me encanta, me encanta Santa Cruz, de Estados Unidos, de Hawaii. Mi familia, mi papá y mi madre por allá, que es de Hawaii también. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Eso! ¡Rica! Al finalizar la ceremonia, tanto el alcalde de Santa Cruz como las autoridades presentes y los usuarios de Prodesal recorrieron los diferentes stands y con un gran show preparado para quienes asistieron a esta feria. ¡Venme sobre la ciudad! ¡Porque te fuiste en la noquien de nada más! ¡Venme sobre la ciudad! ¡Y te perdí suerte! Por en Quina Guada, la Feria Exo Prodesal, la primera feria aquí en Santa Cruz, año 2015. ¡Fuerte el aplauso entonces! ¡Mucho éxito para todos ustedes! Sigue, en la compañía de CNC. Seguimos con más noticias y más informaciones. Hola, soy Natalia Peñalosa Valenzuela, tengo 19 años y soy candidata a reina de Nancagua. Hola, soy Carolina Rincoret Pérez, tengo 22 años, estudio Ingeniería Civil Industrial y soy candidata a reina de Nancagua. Hola, mi nombre es Lucía Torre Alba Campos, tengo 23 años y estudio enfermería en cuarto año. Estoy postulando para ser candidata a reina de Nancagua. Hola, soy María Jesús Rosa Correa, tengo 20 años y soy candidata a reina de la Semana de Nancagua 2015. Hola, mi nombre es María Rosario Correa, tengo 20 años, soy egresada de la carrera técnico en odontología y estoy postulando a candidata a reina de Nancagua 2015. Hola, soy Valentina Cornejo Escobar, tengo 18 años y soy estudiante de enfermería y soy candidata a reina de Nancagua. Estas son las candidatas a reina de la tradicional fiesta de Nancagua, la cual comenzó el pasado domingo y se extenderá por toda esta semana hasta el próximo sábado 7 de febrero. Celebrando su edición número 30, la fiesta se ha convertido en uno de los principales y más esperados eventos veraniegos del Valle de Colchagua y promete en esta versión muchas sorpresas. Uno de los artistas que nos van a acompañar en esta versión número 30 de la fiesta de Nancagua estará Fernando Ubiérgo, estará los grandes de Movimiento Original, Banda Conmoción, estará Luis Dimas, los dobles de One Direction, de la Noche de los Niños. Bueno, una cartelera sin igual para celebrar como corresponde los 30 años, reiteramos, de la fiesta que ya se está realizando y que será hasta el 7 de febrero. Y las candidatas que van a estar representando y se va a elegir a una de ellas como la reina de Nancagua. Quien va a participar en el concurso Miss Heart Chile, representando al Valle de Colchagua y quien luchará junto a otras mises de todo el país por conseguir el centro nacional para representar al país en el concurso internacional que este año se llevará a cabo en Egipto. Invitarlos, reitero, a esta fiesta de Nancagua en sus 30 años. Comenzó desde el 1 y hasta el 7 de febrero. Así que todos invitados para el baile La Viking 5 con Juventud de Peumo. Así que todos cordialmente invitados para esta tremenda fiesta que se va a realizar todos los días a las 21 a 30 horas en La Pampa Municipal. Y que está ubicada a un costado del estadio, recinto mucho más grande que el tradicional parque municipal en el cual se asegurará una mayor cantidad de espectadores a las diversas jornadas de esta fiesta. La fiesta de Nancagua se ha realizado ininterrumpidamente desde 1985, convirtiéndose en uno de los eventos característicos de nuestra zona al que llega gente de toda la región, el país e incluso del extranjero. La fiesta plasma toda la alegría del Nancaguino y se caracteriza por los artistas de primer nivel que año a año animan este festival. Seguimos revisando más noticias. Seguimos en CNC, tu canal de informaciones en Colchagua. Hasta la comuna de Palmilla llegó la ministra del Desarrollo Social para participar del lanzamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor. Aquí la esperaba una gran cantidad de adultos mayores quienes aprendieron a postular a los fondos y a las iniciativas importantes de su cartera. Bueno, estamos hoy día invitando a las agrupaciones de adultos mayores a sumarse a un fondo que ha hecho muy bien para el fortalecimiento de las organizaciones de adultos mayores. Nosotros creemos que no solamente tenemos como Ministerio de Desarrollo Social que mejorar los beneficios hacia los adultos mayores, que lo estamos haciendo, que repusimos el bono de invierno el año anterior, vamos a incrementar la cantidad de personas que reciben pensión básica solidaria por efecto de la reforma tributaria. Estamos cumpliendo. Vamos a tener 15 centros de atención de adultos mayores a lo largo del país estos cuatro años. Empezamos la construcción uno por región, también hay uno en esta región. Pero hoy día lo que nos trae es esencialmente que tenemos un fondo del adulto mayor. En la oportunidad también participó la gobernadora de la provincia de Colchagua, quien además de destacar la gran participación y descentralización en el trabajo de la ministra, destacó la importancia de poder trabajar con nuestros adultos mayores. Quiero agradecer el compromiso de nuestra ministra. Yo no me canso de decirle, lo repito, a una de las ministras comprometidas con la descentralización no solo del país, sino que adentro de las regiones. Es una ministra que ha estado ya en más de tres oportunidades en la región y siempre tiene un espacio para compartir y para tener actividades, no solamente en Rancagua, que es la capital regional, sino que en las distintas provincias y comunas de nuestra región. La verdad es que hoy día estamos en una fiesta, es una actividad maravillosa porque nuestros adultos mayores son muy participativos. La provincia tiene grandes agrupaciones, asociaciones de adultos mayores que trabajan fuertemente en este lanzamiento de este programa. El compromiso de la ministra, porque aparte de venir ahí, le hizo una entrevista a nuestros adultos mayores para presentar proyectos de mejoramiento en sus sedes sociales, de viajes y, por supuesto, de implementación y de trabajo. En la ocasión, también algunos adultos mayores, quienes serán beneficiados con estos fondos e iniciativas, quisieron destacar esta actividad. Hemos postulado casi siempre a bailes, al clórico, ahora queremos tener un coro, cosa de recorrer toda la... Yo le digo a mis asociados, vamos a recorrer todo Chile. ¿Por qué? Hay que pensar en grande. ¿Por qué? ¿A postular? A postular, porque todos podemos. Muchas veces me dicen, no, es que yo no canto. Sí, sí podemos. Yo nunca había cantado. Y ahora canto regio en el coro. Realmente es reconfortante para nosotros. Porque realmente, ¿qué pasa? Nosotros, prácticamente el ciclo nuestro, se dice que nace de niño, como nace de niño cuando es adulto mayor. Pero como están diciendo ahí las autoridades, los niños prácticamente nosotros, que somos los niños en este momento, todos ahí estamos activos. Entonces es importante el respaldo que podamos tener de parte de ellos nosotros, porque tenemos todo el espíritu de trabajar. Pero también necesitamos el apoyo de las autoridades para poder tener los recursos necesarios para poder seguir trabajando. Y eso es importante. Entonces es reconfortante para nosotros. Y eso ha sido todo en cuanto a noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de CNC. Recuerda acompañarnos a través de Facebook y también en nuestra página web, www.noticiascolchagua.cl. Muchas gracias por informarse con nosotros. Gracias por ver el video.